Y nos encontramos este día 9 de febrero del año 2016 y estamos presenciando a los muchachos de La Frevo que se preparan para lo que es el desfile bufo que se realizará en unos momentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los diferentes disfrazados. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se vas amarrando y vas a ver todos los que llevan. El abuelito, que un abuelito, yo se disfrazó, pa... Si parece pesadilla, no mira a estos muchachos, porque ahí vienen demasiado arrepios, a veces vienen feos. ¡Vamos! 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 ¡Vale a la cámara! Por favor, regalamos espacio ahí. Altegrito nos regala espacio ahí, por favor, gracias. El 1 al 25, del 1 al 30, estén cerca de acá, porque de esta manera vamos a poder apreciarlos de mejor manera. 1 por 1, suben por acá, para que los guíren también a gente que esté en casita. Suben y bajan y salen por este lado. Chicos, su atención por favor, chicos disfrazados, suben por acá. Los chicos ahí, como motivación, como reconocimiento a ese gran apoyo, a ese gran esfuerzo que hacen por... Realizar esta actividad también agradecemos a los maestros por no dejar morir esta tradición. Y por supuesto, a nuestro patrocinador oficial, Micofe San Miguel Gualán. Desde hace muchos años, siendo parte de las tradiciones y en Dios primero. Y mediante el apoyo de todos los asociados, que siendo día a día, podemos seguir apoyando muchas más actividades de mejor manera. Así que, por eso y mucho más, ser cooperativista de Micofe San Miguel Gualán es bueno. Vamos a ver cómo están los chicos del Instituto de Educación Básica de la Primo. Toda mucha atención. Vamos a ver cómo me contestan. Ese ánimo tiene que estar bien arriba porque estamos de fiesta, estamos contentos. Agarran a mi casa, mi familia Gualán es... ¡Gualán! No me convence. Agradecemos a nuestros amigos de Cabravisión Robles, Imán y Corazón de Igualán. A Don Víctor, gracias también por darle realce a esta actividad. Nuestros amigos también de Max y Carle. Desde el fin de Lufo 2016, presentamos para todos ustedes a nuestro amigo de primero A, El Mudo. ¡Venga adelante! Bien, por favor. Bien, gracias. Ahí está. Representativo del Instituto de Educación Básica. Ahí está El Mudo. Gracias. El Mudo. Aleteen un poquito para que lo piden ahí en casita. Ahí estamos. Gracias, El Mudo. No se vaya a ir volando, tranquilo. Oye, continuamos. El Tren de la Muerte. ¿Por dónde anda el Tren de la Muerte? Ahí viene el Tren. Muy bien, ahí viene el Tren de la Muerte. Ojalá no se lleve a nadie. No se lleve a nadie. Páyase solito, por favor. El Tren de la Muerte. Muy bien, gracias. El Tren de la Muerte. Muy bien, el Chico Disco. Una vueltecita, Chico Disco. Una vueltecita, otra vueltecita. Ahí está el Chico Disco. Gracias a nuestro amigo Chico Disco. La Muerte. Número 4 de primero A, La Muerte. ¿Dónde está La Muerte? Ay, ay, ay. La que nadie quiere. La Muerte, ahí está. Ahí está La Muerte. Un saludo para La Muerte. Muy bien, gracias. A nuestro participante número 4. El vestido. Participante número 5 de primero A. ¿Dónde está el vestido? Ahí está el vestido, miren. Realizado con puro papel. Muy bien, gracias, chica. Participante de primero A también. Continuamos con la Reina Primavera de primero A también. La Reina Primavera. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Ahí está la Reina Primavera. Un saludito ahí a la gente y a las cámaras. Hola. Oye, participante número 7. El sombrerón. Ah, ¿saben por dónde anda el sombrerón? No se le miran en el sombrerón. Muy bien. Recuerden que en su crédito cada vez paga menos. Ahí estamos el sombrerón. Y no nos vaya a conocer una noche. Gracias, sombrerón. Una vueltecita, sombrerón. ¿Una vueltecita? Una vueltecita, una vueltecita. Ahí está el sombrerón, ¿ves? Muy bien, gracias, sombrerón. Vamos con el participante número 8. Por favor, con todo el respeto recibimos a nuestro presidente, querido por todos, el señor Jimmy Morales. Venga fuerte el aplauso para el presidente. ¿Cómo bien? Oye, algo flacucho, desnutrido, desvelado. Es porque encontró muchos problemas, ¿verdad? Sí, es que ni para comer tenía presupuesto el pobre presidente. Muy bien, así que bienvenido también al presidente. Participante, representante. El presidente y la gente de prensa. La gente de prensa, la seguridad, anda. ¿Lo bien trae en la cabeza? La niña sin cabeza. ¿Se la pusieron antes de subir al escenario? Sí, es que yo ya que la traía en la mano, pero se la pasaron. Gracias. Participante número 10, el payaso. ¿Vamos a saber por dónde era el payaso? ¡Payaso! Venga fuerte el aplauso para el payaso. La payaso. La payaso. Muy bien. La payaso. Muy bien. Un aplauso para ella también. Gracias, chicas, por participar. Muy bien. Vamos a ver. Ahí viene el búho representativo. Parque del logotipo del Instituto de Educación Básica. El centro del monograma y la prueba. Ahí está el búho. Muy bien. Ahí está el búho. Gracias, búho. El siguiente participante, coqui. El dragón participante número 12. Vamos a ver el dragón chino. Cabe recordar que los maestros invitados para jurado calificador venían haciendo esa labor desde el trayecto que la siguen haciendo en este momento. Muy bien agradecimientos por su participación, también el jurado calificador. Y por supuesto, es de aquí el contame quién es el patrocinador oficial de esta actividad. Cooperativa San Miguel Guadalcán es mi copa y porque cada vez con mi crédito de mi copa es a Miguel Guadalcán. Wow, voy a poner un aplauso. Ahí están los chicos de intensamente. Es una película. No, no, no. El color. No sé cómo se la van a quitar ni cómo se la pusieron. Pero muy bien, un aplauso para los chicos. Venga, fuerte el aplauso. Creatividad. Continuamos a seguir con el participante número 14. Venimos con el Robot DJ de primero D. ¿Dónde anda el Robot DJ haciendo mezclas? El DJ tiene la pista. Robot DJ, ¿dónde anda? DJ Robot. No, 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 no. No, 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 no. Si es la micpoke, no, 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 no. Vuelta, vuelta, vuelta. Esa se repetió la muestra. Plus préstamo con mi tranquilidad y mi posibilidad. Todo el encuentro en Cooperativas San Miguel Guadalcán en Recope. Mucho trabajo para este bonito pifras. Quiero dar un aplauso para las chicas que vestir básicamente el aplauso. Tras platos. Muy bien. Mucho trabajo, ahí están calificando los jueces. Para el baile social, si quieren utilizar la idea, se vale también. Y si quieren, la cabeza del frasco. Lámpara de cabeza. Lámpara de cabeza. Y vamos allá a las personas, un aplauso también, la creatividad. También, cuida, cuida. Cuidado, se le cae la cabeza, oye. Imagínense que le salgan el corredor de su casa así como a las 12 de la noche. Ahí va, igual. Muchas gracias, amigos. Venga, fuerte el aplauso. Si me sale esto, ya no lo cuido. Oye, vamos a hacer este momento. Lugar, de primero C. Vamos a ver dónde está Freddy Krueger. Se parece, bastante. Ahí está. Gracias, Freddy Krueger. Recibimos al participante número C, es el plomero. El plomero, ¿dónde está el plomero? Ah, no, ya está todo en su mamario. Ahí está el plomero. Mueve el tubo, mueve el tubo, mueve el tubo. Eso. Una vueltecita, plomero. Fuerza. Una vueltecita, una vueltecita. Se quedó trabajo. Ahí está el plomero, le dio chingucuya. Ahí está el plomero y macheteado, número 21 también. No lo dio. Qué nice también. Muy bien, ahí está el plomero. Para allá, ahora se lo está viendo la gente. Ahí está, saludando. Número 35, nos dicen, es la chica primavera de tercero C. Venga, fuerte el aplauso para la chica primavera. Bien, la chica primavera. Un bonito disfraz. También la chica primavera. Bonito. Digamos, traje de fantasía, ¿podría ser? Sí. Podría ser. Con mucha dedicación. Venga, fuerte ese aplauso. Aquí, Guadalán, vivimos el coperatismo, ¿no? Vivimos el coperatismo y también bailamos santo, ¿verdad? Sí. Cuenta. Eso, gracias. También la chica primavera. Continuamos en el orden. Primero sí. De primero sí, vamos a ver la muñeca de cuerda. Ella va a la cuerda. Ella va a la cuerda, dile cuerda, por favor. Ahí está. Ahí está. Ah, no le dio mucha cuerda. Pero le dio poquita cuerda, porque no le dio la cuerda. Cuidado, Nancy. No, no, así no, así no. Cuidado, Nancy. Cuarto el aplauso para Nancy. Ahí está Nancy. Saluda Nancy con ese carisma que usted le... Ahí está. Sí. Nancy. A mí se me hace que Nancy en ese tropezón que se pegó se volvió. El viejito vaquero. Eso. El viejo del soperón. Soy Chaladí. No, gracias. Estoy en Paraguay con el soperón. Muy bien, ya viene la mesera. Muy bien, también lo trae usted. Muy bien, miren qué elegante esa mesera. Ahí está. Guau. Gracias. La escena la hayan traído desde México, 26. Y te imprimí las señas, Cassandra. Muy bien. Eso. ¿Dónde va la Cassandra? Ahí viene Cassandra. Hola Cassandra. Eso. Eso va. ¡Qué las palmas! ¡Ven! 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 ¡Súbale! Ángeles azules. Muy bien. Bien lo que lo mismo, Cassandra. Bien, gracias Cassandra. Gracias Cassandra. Sí. Ahí está Feli Cuber. Esto se trajo todos los tenedores de su mamá, miren. Sí, está bajo. Todos los tenedores y las cucharas, pero después sí tenedores. ¡Qué guárbaro! Muy bien, Ezequiel, seguimos. Sentido de la televisión, él es Black Pitaya. ¡Mirelito, lento! Pero, mirelito. Hay una que se llama Magdalena, ahí. Eso, la de Black Pitaya. Rampidito, eso fue el café del presidente. Ah, bueno. Ezequiel, va a ser el maldito. Muy bien, continuamos, Ezequiel. La veintinueve. Las turistas americanas de segundo C. Muy bien, desde América nos visitan. Norteamérica, perdón. Vamos a ver. Ah, aquí vienen las turistas tomando fotos. Muy bien. Ahí vienen también los turistas. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a tomarse la selfie. Bienvenidos. Bienvenidos a Tupulán. Ahí está, qué cámara. Miren, Nigrey, vale. Ahí están los turistas. Nigrey. Nigrey, sí. Miren qué cámara. Así es. Ah, levanten la mano porque van a tomar los selfies. Todos levantando la mano, van a tomar los fotos. Todos levantando la mano. Ah, se ve, toda la gente levantando la mano. Pero, los que se bañaron hoy, levanten la mano. Los que no se bañaron, se quedan con las manos abajo. Muy bien. Miren, Koki, como que hay un desquipulado. Miren, ya fueron a conocer ahí. Se quedaron atrás de la caravana El Zorro. La caravana El Zorro. Muy bien. El Capesino. El Capesino. Ahí viene. Sí, señor. Soy derecho. Eso. Venga, fuerte el aplauso para el Capesino. Así es. Bueno, como hubo mil de Campesino. Hablando sinceramente, pero como buen oriental, les deseo un saludo a mi gente de Guadal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mancha, señor! ¡Vamos! Ahí va la... Un paseo gratis. Un momento especial. Ah, bueno, pero primero el helada del jardín, perdón. El hada de... El hada es de la tarde. Ah. El hada del jardín de primero. ¿Saya dónde está el hada del jardín? ¡Eso! El hada del jardín. Muy bien. Bonito traje. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo un poquito de salvo? ¡Eh, eh, eh! Muy bien, continuamos. Esto es el hada del jardín. Ahora sí, viene un paseo gratis. Este segundo C. Venga fuerte el aplauso para paseo gratis. Ahí está el paseo gratis. Todo lo que lo quiso acordar era el títer. Ajá. Ahí está. Venga fuerte el aplauso. El paseo gratis. Igual el safari. El hombre empachas arriba. Equilibrio. Equilibrio. Yo digo que se acaba de casar y llegó tomado la casa. ¿Por qué? Lo pusieron para salir. Lo pusieron para salir. Cuidado. Cuidado. ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Vestuario marca Pakistán. Ahí está. Venga fuerte el aplauso. Algo peculiar de sequía porque normalmente cuando baile se mueven las caderas. El número 34. Otro sombrerón DJ. El Sombrerón Loco viene ahí. De tercero, el Sombrerón Loco. El Sombrero Loco. Un poquito de cumbia ahí. Es como dijo el Nayo, café, café, sombrero, sombrero. Ajá. Sombrero, sombrero, no dije lo como. ¡Baile! Venga fuerte el aplauso para el sombrero. ¡Venga! Ah, ahí está el Sombrero. Hay que ir. Bueno, de tercero, ser la chica Primavera. La prima de la Vera. Nos dijo que la amasáramos antes. ¿Se acuerdan? Oh, es cierto. Toma, toma y su clon. Yo te lo dije. Doctor. Doctor, mucho gusto. Doctor, enfermero. Muy bien, el doctor Chapatín. Nos faltó ahí. Muy bien, gracias al doctor Chapatín. Ahí está con ustedes. Él es Super Mario Bros. y la princesa. Con el mundo y con toda la banda ahí. Ah, muy bien. El mundo de Mario Bros. El mundo de Mario Bros. Ahí está, Freddy. Muy bien. Venga fuerte el aplauso para el mundo de Mario Bros. Si no jugaste Mario Bros. No tuviste gracia. Ahí está. Ahí salen las fichas. Muy bien, gracias. Un aplauso para Mario Bros. Gracias, Luis. Bastante creativo. Muy bonito. Muy bonito. Gracias Mario Bros. Ah, no. Eso es Mario Bros. Mario Bros. en el camino. Eso es Mario Bros. Muy bien. Continuamos, Ezequiel. Sí, por eso digo yes. Ay, bien. Eso. Estilo duro. Un poquito de música. Anda bien, los chicles. No, no, no son chicles. Eso es tornamesa. Ah, disculpe. No le digo que no puedo decir que estos. DJ, pónganos algo de música ahí para bailar. Mezcla de música ahí, trans, techno, dance. ¿Por qué no dice que cualquiera ahí no usted carga los discos ahí? Cuidado ahí con la esfera de acero, de demolición. ¿Cómo se llama? Esfera. Pelota, chibola. Ah, esfera. Cuidado. Ya sé. En vez de desmoler algo ahí. Ya se desmolió la grúa. Ahí viene, ahí está la grúa. Ya se le cayó el caite también. Bien, felicidades, chicos. Continuamos, Ezequiel. Momento de recibir a la reina de los colores. Si hay alguna reina por ahí, diga. La reina de los colores viene ahí. Venga, fuerte el aplauso. La creatividad de la reina de los colores. La reina de los colores. Mucha creatividad. Tiene, ¿cómo se llaman las cositas que tienen las latas? Abre las latas. Abre fácil. Abre fácil de latas. Y los globos, gracias. Continuamos con La Vampireza. La Vampireza. Participante número 45. La esposa de Drácula. La Vampireza. Alguien que ha crecido un poquito. Ahí está Chucky. Gracias, Chucky. Continuamos después de Chucky. Momento de recibir aquí. 47, el duende y la señora. Segundo B. Duende y señora. Ahí está, Venga, fuerte el aplauso para la creatividad. El duende y la señora. El duende y la señora, muy bien. Bonito los tenis que cargan a la señora. Ah, no, el duende, querido. Duende. Muy bien, gracias, chica. Gracias por su participación. Es momento de recibir al mono más fuerte del mundo, de tercero B. El mono más fuerte del mundo. Bueno, eso le entendí que quería bailar. Eso fue lo que dijo, que quería bailar. Ah, vale. Muy bien, gracias, Chucky, la sede de traductor. Fíjate. Para qué quieras. En ese idioma de desarrollo. Eso, el mono más fuerte. Ahora es el mono bailador. Lo tiene bien maestrado. Gracias, mono. Gracias, mono. Bien, gracias, chica. Continuamos en esa meta, ¿se quiere? Servicio, un servicio social. Si alguien encontró un perro. Si alguien vio un perro por ahí. El servicio social. Si me encontró un perro. Busco a mi perro. ¿No lo he visto? ¿Qué ves? ¿A quién busque ese? A mi perrito. Mira qué caro me sale usted. Mira qué caro. ¿Hay alguna recompensa si aparece el perro? ¿Un chulo o un chucho, Coloche? Dos mil de premio. Dos mil de anos, dos mil de premio. ¿No, verdad? Ahí está mi público, dice. Muy bien. Amor y paz. Hippie. De tercero B. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Charlotte. Venga fuerte el aplauso para Charlotte. Charlotte, la araña. Muy bien, salude con sus seis. Y las patas de off andan a ser nuevo. Muy bien, Charlotte. ¿Quiere bailar algo? Pongan algo de música para bailar a Charlotte. Por favor. Para que muevan sus manos. Cuidado, Charlotte, que ahí trae un bote de balcón. Cuidado, cuidado. Cuidado. No le digas, hijo, una vez a la licuadora. Ya se preocupó, man. Así es lo que era de la araña. Vaya. Y ya se le caen los caráctitos. Todas las personas, las seis manos arriba. Y esa huella la fuego. Seguimos. Es el momento de recibir a la novia. Este fue el que se acabó el hilo de estructurar del Centro de Salud. Miren. Exagerado. ¿Franquistain? Por su gusto. ¡Franquistain! ¿Qué tal? Siguiente. La novia zombie. Ahora sí, véngase para acá. De primera vez. Gracias, Frankenstein. No se quiere ir, Frankenstein. Era grande el difunto, Frankenstein. Muy bien. Hola, Sophie. Hola, princesa. Muy bien. Muy bien, muy fuerte el aplauso para la princesita Sofía. Sofía. Y así, tienen bastantes cascarones. Bastantes cascarones. Oye, continuamos a seguir. Está en el Universidad de Ornex. Cuidado. Está el dinosaurio. Mucho gusto. Mira qué bonito. Se ha convocado. Venga, fuerte el aplauso. Qué bonita creatividad ahí. ¿Será que sí, fuerte? Tiene ánimo el dinosaurio. ¿A quién le bailar dice? ¿A quién le baila? ¿Quiere bailar o no? Oye, vamos a seguir. Nos habla de ahí si quiere bailar, diga. Muy bien. Fóngase en posición de baile, pues. Posición de baile. Es momento. ¿Cómo dice? Ahí. Y ese grito la apruebo. Si no hace güey, no se bañó. Venga, venga, fuerte. Continuamos. Ya me dio frío. Es momento de decidir de una señora que le canta fuerte a los hombres. Esa no es, dice. No es que era la intro nada más. Levante la mano a todo el mundo. Arriba a los que copian el apruebo. Nicoloromba. Lo bueno es que hay cámaras. Y hay un Dios que todos lo ven. Y los maestros también que están a lo mejor Cristo. Solitos se adelantaron ellos. ¿Ustedes se escucharon en un momento que Jenny Rivera se había accidentado en un avión? Pues el avión cayó acá. Y acá tenemos a Jenny Rivera. Se está peleando con Jenny. Pónganme esa canción. No se enoje. No se enoje. Se quejá. A la jefe de Golán Impresionante. No se enoje. No se enoje. Desde hoy he prohibido a mis ojos de mirarte de nuevo a la cara. ¡Vaya! Tienes solo que haces conmigo. Quien vente de mi alma se paga. Tengo que renunciar a quererte. Antes que ya no tenga remedio. Todos allá por México. Cuidado con los aviones, ¿eh? No voy a hacer que se muera otra vez, ¿verdad? Es el momento de recibir a Imponiendo el Reciclaje de Primero. Venga fuerte el aplauso para Imponiendo el Reciclaje. Importante, Ezequiel. El reciclaje. Un tema que nos conviene y nos compete a todos. Desde ya, Ezequiel. Una recomendación que antes se nos había olvidado. Les encargamos a ustedes. Allí, cerca donde usted está, hay un bote de basura. Si usted compra una bolsa con agua, compra algo, no lo tiene en el suelo. Tiene en la basura. Porque eso nos hace que tengamos más tiempo de vida. Eso nos hace un mejor pueblo, Ezequiel. Muchas gracias a Imponiendo el Reciclaje. Venga fuerte el aplauso para la hermosa dama que se presenta por acá. La hermosa niña. O bien, después de tener una noticia. Si cobro con membresía, entre otros beneficios. Qué excelente noticia, Ezequiel. Si yo quisiera mi tarjeta de débito, Visa, que la puedo televisar en cualquier parte del mundo. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está el sombrero. Eze es el piego del sombrero. ¡Eso es el sombrero! ¡Vamos! 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 ¡Esa es la sombra! ¡Ey! Ahí está los sombrero. Gracias. Como los sesenta, el zombi. ¿Por dónde anda el zombi? Este zombi. Un pintor se cayó. Un pintor se cayó. Muy bien, se cayó en el bote. Gracias, zombi. Vamos en este momento al traje de Kiché. ¿De usted Kiché? El rey Kiché. La reina Kiché. Vamos a ver la canción. ¡Ah! ¡Oye, chica! ¡Extrica! Ahí está. Representando nuestra cultura. ¡Ey, chica! ¡Ey! ¡No se vaya, venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! Muy bien, continuamos a Kiché. Es momento de continuar y llega... ¡El Vaquero! Música norteña, música vaquera, porque llega el Vaquero. ¡Eso! ¡Y eso es el bero dueño de los chivos! ¡Ahí es! La cebra. Solo que esta cebra tiene algún problema en el cuello. ¡Mire cómo viene oyendo! ¿Qué tal cebra? ¿Cómo está usted? ¡Ah! ¿Pero aquí se lleva la dice? ¡Ah! Es un cebra que parece panda. ¡Ah! ¿Cómo fue un panda? Dice, se volvió la cena. Es un panda. Ahí está el panda. Ahí estamos. ¡Bailao! 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 Siguiente. La mujer sin cabeza. O la cabeza sin mujer. O la cabeza sin mujer. ¡Bailao! 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 Vamos a ver las cariñas también con ver si usted bailaba. A ver una cariñas. Vamos a ver una cariñas. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cuál es su fruta favorita? ¡Cáles las manzanas! Pero si la manzana la mata, ¿cómo va a ser fruta favorita? ¡Bailao! ¡Fuerte el aplauso para las canines! ¡Qué bailes! ¡Ah! ¡Que bailes! ¡Qué bailes! ¡Bum! 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 La mujer más despuosa Ahora, la música, un poquito arriba la música va a bailar ya Gracias No sé quién eres Cualquier parecida es una respuesta diferente Ahí está Kung Fu Panda Un momento de gato, Kung Fu Panda A ver, enseñenles, enseñenles ya, ¿ya ves? Eso está Kung Fu Panda ¿Quién quiere bailar algo así como punta o algo así? ¡PUNTA! Ahí está música de Casoy ¡Fuerte el aplauso para Kung Fu Panda! 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 gracias es solo un gemelo vamos a ver que es usted el mimo haga una presentación de mimo se le reventó la pista bueno después de la perla de río la película eso el abrazo a la que asignan eso porque con mi crédito de cooperativas a Miguel Guaraticote cada mes va a agominos y por supuesto un beneficio para cada uno de nuestros anunciados también es el mimo lo mismo que vimos en el desfile continuamos desde aquí seguimos el momento de presentar a las zombies las zombies aquí dicen los no me lo digo a mi no pero ya son las zombies pero aquí dicen los pero ya son las zombies aquí dicen los al fin que son zombies o zombas a la vez muy bien gracias chicas un aplauso para ellas también gracias por esta cantidad o querían bailar desde batman la película el segundo día nos presenta la partida y al guasón al guasón al guasón hola guasón al guasón a usted se le perdió la caravana del zorro ¿no? se te quedó viendo ese quien tener cuidado bravo está bajo está bajo ve que cara el guasón a ver cara seria el guasón muchas no foto pal face ¿no va a bailar los guasones? no miren de donde viene de Hawái del Hawái de Hawái pegadito al barrio en la estación ahí oí que la va a poner música Hawái se ve el leech el leech el leech el leech ese es el leech el leech el leech el leech el leech el leech eso ¡pármnan fícate! ¡vuelta! ¡y eso es podrá! ¡eh...! y si 1 dios y 2 ganó sólo ya está Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de ersten A a la diosa Maya. Y ahora recibimos de segundo A a la diosa Maya. ¿Eso es el dinosaurio? Ah, aquella rex Ajá Ahí está el dinosaurio El jurado ya está trabajando en elegir los peores detrás Muy bien, queremos seguir el jurado también, tiene mucho respeto También en sequía tenemos el profe Edith Martínez Y también el profesor Edgar Pinto, muchas gracias por ello Muy bien ¿Quién cree que va a ganar? Imaginen ustedes El primer lugar Muy bien, qué bueno que está ese ánimo a todo árbol que seguimos Ahora mi pregunta es a ustedes ¿Quién será el primer lugar? ¿El mejor disfraz? ¿De los primeros? ¿De segundo? ¿O del tercero? ¿De quién será? Estamos a punto de saberlo Ya están desarrollando El jurado ya lo va a decir en este momento ¿De quién se trata? Bien, las tardes, muchas gracias Estamos en la cordura Estamos ahora a la espera de que nos deje el resultado final El jurado El jurado El jurado El jurado El jurado El cual tiene que ir El cual tiene que ir por lo menos un representante El jurado El jurado El jurado El jurado El jurado El jurado Ahí está Entregándonos a nombre de nuestros asociados A nombre de nuestros más de 30 mil asociados de cooperativas San Miguel Balán El jurado Qué más aplausi Muchas gracias Otro ganador El jurado El jurado El jurado El jurado El jurado No le creas Porque estamos Vamos a seguir El jurado El jurado El jurado Que se define La jurado Los jurado Gracias a mi cofre San Miguel Volán, recuerde que estamos unidos para vivir a tus sueños, estamos unidos para impulsar valores y apoyar nuestras tradiciones. Siguiente ganador Jorge. Así yo soy. El siguiente ganador es el número 79. Se trata de la diosa brasileña del segundo A. Gracias a la diosa brasileña. Felicidades. Número 18. Número 18. Sí. Se trata de la cabeza en el frasco de primero D. Venga. Bueno, mañana mismo, por la tarde pueden llegar. Pasan al área de mejora. Cuidado. Y el frasco. Se lo dejó. Ahí está, muy bien. Ganador también le siguen que salen, se sequían. Horrible. Siguiente. Puntas. Ahí están los sentimientos intensamente. O si no pueden comprar, utilizar esos 100 quetzales para comprar el shampoo y quitarle los colores, porque le va a costar chicas. Siguiente. Número 44. Ganador de 100 quetzales, también gracias a mi copa San Miguel Gualan. Ezequiel, ¿quién es? Reina de los colores del segundo B. Pues, sí. Para jugar con mi mano, miren. A quetzal, a quetzal, a quetzal. Ganador número 10. De 100 quetzales, gracias a mi copa San Miguel Gualan. Es el número 37. Ezequiel, ¿quién es? El mundo de Mario Bros. Pirip, pirip, pirip. Cuando perdieron la vida, ¿cómo es? ¿Ah? Perdieron la vida. ¿Cómo así? Ahí está el mundo de Mario Bros. sonriendo a las cámaras. De Camarición Robles, de Maxi Cable. Freddy. De la B62 de mi copa San Miguel Gualan. Todos los medios de comunicación agradecemos. Gracias a mi copa San Miguel Gualan. El número... Está en el número 19. Es nada más y nada menos que Freddy Krueger, de Primero C. El jugador, el jugador le tuvo miedo, por eso le vamos a dar un premio 200. ¿Le pica la espalda a usted? Ahí está Freddy Krueger, gracias. Sonriendo por menos por una vez en la vida. Muy bien, gracias Freddy. Segundo lugar, Ezequiel. Quien se iba a 300 quetzales. 300 quetzales es el número... Un 8 y un 5. El 85, Ezequiel, ¿quién es el 85? El que pegó el grito, digo yo. Espérase que no me dejan el fuerte. El 85. Se trata nada más y nada menos que de la casa flotante. La casa flotante, por ahí viene la casa de asoporosis. La gigumunya, ya no la deja. Cuidado con esa lechuza que... Ahí está. Ezequiel le entrega... Tienen hasta el día sábado, chicos, para cumplir con... Ahí está. Un aplauso para los ganadores del segundo lugar. Miren la cámara, miren la cámara. Sonriendo, sonriendo, contentos. Ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Y ese desfile UFO 2016 es... Antes de que nos vayamos a Ezequiel, hay que decirles... Si el lugar se queda... Apoyamos esta tradición de la prueba. Es para... El número... 80 y... 1. 1. 81. Es para la Diosa Maya. 81. Segundo va la Diosa Maya. Venga fuerte el aplauso para ella. Un premio de 500. Gracias a mi copa, San Miguel. Venga fuerte el aplauso. Y los integrantes de su grupo, chicas. Los integrantes del grupo de la Diosa Maya. Sonriendo, Ezequiel, más sonriendo, hombre. Parece que está enojado usted. Ahí está. Oye, muchísimas gracias. Si usted mira una basura tirada, la recoge y la echen a ese... Venga fuerte el aplauso. Por favor, depositamos la basura en su lugar. Oye, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Y recuerda que sea cooperativista y mi copa es San Miguel Guaral. ¿En quién? Eso es. Gracias, chicos. Por favor, la basura. Amigos, gracias también. Gracias, amigos. De Guaral. Impresionante. Bendiciones. Y hasta la próxima. Si no, mediante. Así como el viste. ¡Suscríbete! ¡Gracias!